Música Si reguas el caballo que mi llama se estimaba Cuando ya se iban los trenes Se paraba y relenciaba Siete leguas el caballo Que mi llama se estimaba En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Ahí combatió por el mar En la finalada acabantes En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Oye tú, Francisco Villa Que dice tu corazón Ya no te acuerdas valiente Que atacaste para hoy Ya no te acuerdas valiente Que Tomás desatorrió Música Música Como a las tres de la tarde Sin volar locomotora Arriba, arriba, muchachos Sube la metralada Como a las tres de la tarde Sino la locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Música Ya vino Francisco Villa Aquí viene la eslogantera Ya vino Francisco Villa Arbol de la frontera En el estilo Zacatecas Voy a cantar un corrido Se lo dedico a un caballo Por sus dueños Por sus dueños Muy queridos Y aunque no tiene registro Pocas veces ha perdido Música El mezquite Zacatecas Y en la cuadra Tres potrillos Ramírez Encargados De este bonito potrillo Quiero ganar Con la cuadra Ese no era Ese no era Su destino Música Los Jiménez De mezquite También dueños Del caballo Hicieron Algunos cambios De la cuadra Los sacaron Ellos sabían Que el caballo Tenía que cambiar Tenía que cambiar De manos Así fue Como llegaron A la cuadra El sol señor Gerardo Con su padre Orgulloso Estaba el hombre Había que Cargando Que no querían Más errores Así el príncipe Señores Se llevaría La victoria Pendiente Que tenía Con la yegua Mariposa Tus carreras Había perdido Pero cambiaron Las cosas El caballo Agarró Racha Después De la Mariposa Pajarito Fue el siguiente No fue Pieza Y Pa' La bolsa Música Muy confiada Iba una yegua Rancherita Ese era El nombre Pero el príncipe Venía Para hacerles Un desorden Y también Ganó Almanitas Fueron Dos Beces Señores Siete Leguas El carril La tierra Doscientas Varas Baja Y blanco Le sacó A esa Mentada Gitana De ganarle Venía El chango En Plateros Fue La hazaña Por no conocer Alzaño Se metieron En problemas Esto fue En Villa de Cos El estado Zacatecas Ahí Perdieron La racha Les ganaron La carrera Pero el 22 de marzo En el carril La carreta Doscientas Cincuenta Varas Del caballo Era su tierra Le ganó Allí A la rielera Y los jímenes Se la lleva Música Música Gracias por ver el video.